Ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el caso de las mujeres. La violencia contra las mujeres, dicen que es la prioridad política y social del gobierno del Distrito Federal. Hoy tenemos en la línea a la licenciada Adriana Contreras Vera. Ella es directora general de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del Distrito Federal. Licenciada, muchas gracias por tomarnos la llamada. No, gracias a ustedes, Eduardo. Buenas tardes a ustedes, Amal Daurito. Así es, pues la violencia yo creo que es un... hacia las mujeres y hacia las niñas es un problema que debería estarnos también preocupando a todas y a todos, porque tan solo en la Ciudad de México 5 de cada 10 mujeres reportan haber recibido violencia en su relación de pareja y de ellas 1 de cada 10 lo denunció ante alguna autoridad. O sea que prácticamente un 50% de las mujeres que han tenido relación de pareja son violentadas. Así es, puede ser no solo lo que muchos consideramos violencia, que son los golpes, puede haber violencia física, emocional, patrimonial, pues de muchos tipos, aunque sí la principal violencia que se registra es la de carácter emocional. Oye, ¿y cuál es la propuesta del gobierno del Distrito Federal? ¿Qué están haciendo ustedes en esta materia? Bueno, nosotros en el Distrito Federal desde hace ya varios años se ha emprendido una política de género que ha permeado en todas las instituciones del gobierno del Distrito Federal. Es una obligación, es un eje transversal, pero además se han hecho políticas públicas muy claras. Entre ellas nosotros tenemos un programa que se llama Seguro contra la Violencia para las mujeres que han sido víctimas de este flagelo. ¿Y cómo funciona este seguro? Platícanos un poco. Este seguro va dirigido principalmente a mujeres que se encuentran en casos muy extremos, donde ya corren riesgos de integridad física y emocional, y muchas veces las de sus hijos y sus hijas. ¿Y en qué consiste el seguro? El seguro con un apoyo de 1.500 pesos mensuales y un seguro de vida de 37 pesos. Yo creo que una de las principales causas por la que muchas mujeres no salen de su hogar, aunque sean violentadas, es la cuestión económica. Ok, entonces lo que busca aquí el gobierno del Distrito Federal es darle la independencia económica, porque dicen que el que paga manda, ¿no? Darle la independencia económica como para que se puedan ser sustraídas de ese ámbito de violencia. Así es, es un apoyo mínimo que a ellas les puede servir para algunos gastos de despensa o de transporte o de apoyo para sus hijos y sus hijas. Cuando la situación es más complicada e implica ya riesgos más graves para ellas, ellas pueden acceder a un refugio con el que nosotros contamos, que se les da habitación durante tres meses y que se les ofrece toda una atención integral psicológica, jurídica y de trabajo social, y también asistencia para que ellas puedan tener una actividad y puedan ser reinsertadas a la sociedad. Adriana, y cuando la pareja o el cónyuge es persistente y anda persiguiendo y siguiendo a todos lados a su mujer, que ya se quiere separar, ¿tienen ustedes algún mecanismo para apoyarlos? Sí, hay varios mecanismos y protocolos con los que se trabaja en la ciudad. El primero sería que la mujer acude al Ministerio Público y ya hay simplificación del delito de violencia familiar, que es privación de la libertad para él e incluso ir al restauratorio en caso de ser reincidente. Entonces, lamentablemente, y debemos reconocerlo, muchas mujeres no lo hacen, porque pues consideran que la violencia que ejerce la pareja es normal. Y entonces, ¿ahí intervienen ustedes y que les dan un lugar de cobijo como para que no pueda ser violentada? Así es, es lo que se hace. Hay una casa de emergencia que solo es de tres días y luego se les canaliza a un refugio, donde pues es anónimo el lugar y ellas pueden estar seguras. Adriana Contreras Vera, platícanos un poco, ¿cuáles son las delegaciones o el mapa en el Distrito Federal donde haya mayor índice de violencia, donde sean más violentadas las mujeres? Pues es Iztapalapa, Gustavo Madero y Coyoacán, y esto sí tiene que ver un poco con la población, aunque es preocupante las que tienen poca población y también tienen niveles de violencia, pues que preocupan como Magdalena Contreras, Milpalta o Tláhuac. ¿Esto es debido a que también los índices o nivel cultural? Así es, tiene que ver con el nivel de cultura, en el que pues también se tiene que ir trabajando, que tiene que ver con el tema de la prevención y que es otra tarea que realizamos durante todo el año, que es de comunidad en comunidad, haciendo saber a las mujeres sus derechos y visibilizando la violencia y un concepto que se tiene también es que la desnaturalicen y que no piensen que tiene que ser el cotidiano de su vida. Mira, desde tu posición como Directora General de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, ¿qué le recomendarías a estas mujeres que son violentadas y a dónde pueden acudir para ser apoyadas? Bueno, yo les recomendaría que ellas no piensen que un grito, jalones, empujones, que les revisen los celulares, que les revisen sus agendas, que les restringan el dinero, que las golpeen en el extremo, pues son situaciones comunes o normales que debemos soportar las mujeres. Que hay una expectativa de vida donde ellas pueden vivir libres de violencia y que en todas las delegaciones de la ciudad contamos con las unidades de atención y prevención de la violencia familiar y también con unidades del Instituto de las Mujeres, donde pueden ser apoyadas y atendidas. ¿Algún teléfono o página de internet donde puedan consultar información inmediata y en un momento determinado se les pueda brindar respuesta también inmediata? Sí, la página de internet es www.equidad.ds.gov.mx y los módulos pueden ser fácilmente ubicados a través del OCATEL también. Y tenemos una línea de atención a la violencia inmediata con asistencia psicológica, que es un convenio que compartimos con el Consejo Ciudadano, que es el número 5533-5533. ¿5533? 5533. Bien, o sea, se repite, fácil de recordar, como para que lo puedan utilizar rápidamente. Te agradezco muchísimo. No, te agradezco yo. Adriana Contreras Vera, Directora General de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Instituto Federal, el que nos hayas tomado la llamada y nos des estos consejos y tips para evitar que la violencia se siga dando en las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Hasta luego. A ti y hasta luego. Bueno, pues ahí tienen ustedes, son temas que parecen desvinculados, pero no, todo cae en lo mismo. Y no es otra cosa más que la cultura, esa cultura de falta de derecho hacia el tercero, hacia nuestro prójimo, que ha ocasionado que se den todo este tipo de situaciones. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Bueno, ahí es un tema que entra mucho al debate. La directora afirmaba que es una cuestión cultural y del tipo socioeconómico de las mujeres, y eso está a debate, porque hay delegaciones que tienen altos índices de desarrollo y también tienen altos índices de violencia contra las mujeres. Tal es el caso de la delegación Coyoacán. Pero el tener dinero no es síntoma o síndrome de cultura, ¿no? Hay quienes tienen mucho dinero y no alcanzaron a leer tres libritos, ¿no? Digo, que tienen por lo menos sus 45 millones de pesos. O no se acuerdan de los títulos de los libros que leyeron. Sí, o andan muy ocupados y no se acuerdan de ese tipo de cosas. Eso, yo creo que el tener dinero no es sinónimo de cultura. La cultura, indiscutiblemente, se va dando en el seno de la familia. Y si venimos de padres golpeadores, también lo aprendido tarde que temprano se va a reflejar. Y el otro tema aquí que llama la atención es que muchas de las delegaciones políticas, al menos en el Distrito Federal, cuando las mujeres van a pedir esta asesoría, esta atención, bueno, pues no las canalizan bien. No, pues vaya al Ministerio Público, no, pues vaya a Derechos Humanos, vaya... Y terminan desistiéndose de presentar las denuncias. Y mira que era también lo que veníamos comentando con el licenciado Luz Humberto López López. Que hay mucha culpa que la tienen los ministerios públicos, ¿no? O los servidores públicos que tampoco tienen la cultura. Y entonces no integran bien o llega la señora a denunciar y le dice, no, señora, usted váyase y atiende a su marido. Por eso es que la golpean, porque no lo atienden bien. O no les quieren levantar la denuncia, simplemente. Desde ahí empieza el problema. Así es. De que nos hace falta cultura en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y el gobierno. El respeto a la norma, que es las reglas del juego que nos impusimos como sociedad.